Mira lo mejor Sabe ganarme Me supones mi momento de sentir Me comparas con quien nunca conocí Y ahora que llegaron de mi vida Con más fuerza que les daba Habiendo mi camino donde son mis cosas Se ponen los ojos más bien que las entrañas Haciendo cargarte sin esquina de una casa Dejando que el silencio una vez más se me acuerda Llamando la boca de pasiones imperfectas Ahora bienes y mentiras